Música Café Santo Domingo, costumbre nuestra, salud. Para recibir a Ana Teresa Gómez, egresada de la Facultad de Comunicación Publicitaria en la Universidad Iberoamericana, en UNIVE, diplomada en montaje de eventos en la Universidad del Domínico Americano, la UNICDA, especializada en producción, marketing y líneas de comunicación para eventos en la Universidad Juan Carlos, en España. Olé, con más de 15 años dedicados a la ejecución y montaje de eventos exitosos en las locaciones más importantes del país. Puedo mencionar algunas, ferias del libro, espectáculos en altos de Chaboy y en teatro nacional, espectáculos en el Palacio de los Deportes. Es reconocida a Ana Teresa Gómez en la industria de los eventos por su creatividad, por su pasión con la que gerencia cada proyecto, incluyendo la de compartir su experiencia, que es otra línea de trabajo de Ana Teresa, que es la capacitación. Y los diplomados, que imparte a través de su escuela Event Master Academy, que actualmente cuenta con el aval de la Universidad Federico Enríquez y Carvajal. Damas y caballeros, un gran honor recibir a Ana Teresa Gómez. Bienvenida, querida amiga. Buenos días, Yanela, gracias, pero eso fue todo un preámbulo que me ha dejado mala. Sobre todo para tratar un tema que no hemos tratado en ninguna ocasión en cita cultural, que es la producción de eventos. De eventos culturales. Mira, yo quiero agradecer que me permitan estar aquí. Un gran honor. Cuando mi asistente me dijo, vas al programa de Yanela, a mí me trajo mucha nostalgia. No, de Yanela no, del canal. Bueno. Del matutino ojalá. Del matutino, pero estamos aquí con Yanela. Y yo vengo del área cultural. Y de esa época, pues entonces me trajo mucha nostalgia, mientras estaba en el camerino. Claro que nos hemos cruzado varias veces. Claro que sí, en el Ministerio de Cultura y en Bellas Artes. Exactamente. Todo ese tiempo. Todos los años. Así mismo. Entonces, muy honrada de estar aquí. Mira, cuando hablamos de producción de eventos culturales, a mí no me gusta, porque la gente piensa que hablar de producción de eventos culturales es solamente hablar de las cosas que ejecuta un ministerio, de las cosas que ejecuta. Acciones. Artes, exactamente, que cuando se trata de eventos culturales solamente son los grupos institucionales que conocemos, las cosas tradicionales. No es una opinión errada, pero cuando hablamos de eventos, es lo mismo que yo te diga, Yanela, mira, los eventos sociales y los eventos corporativos. Utilizamos el término social para referirnos a los eventos que son personales. Pero realmente todo. Como por ejemplo, unos 15 años. Unos 15 años. O un matrimonio. O una boda, exactamente. O un matrimonio. Pero cuando hablamos de eventos, ¿de qué estamos hablando? Mira, eventos. ¿En qué se implica una persona que trabaja en la organización del evento? Digamos, déjame decirlo de otra manera. ¿Cuáles aspectos tendríamos que tener en cuenta para que un evento quede con la calidad que aspiramos y que todo el que asista se sienta bien recibido, cómodo, atendido y contento? Así mismo. Eso es muy difícil. Eso es un trabajito. Es un trabajito gerencial. Todo productor de eventos tiene que tener esa capacidad de gerencia para poder manejar un evento que es un proyecto. Yo te puedo poner un ejemplo sencillo. Tú en tu casa vas a recibir unas amistades. Tú quieres atenderla. Pero es un proceso de logística. Si tú vives en una casa, saber cuál es el parqueo. Si vives en una torre, tú sabes que en la torre en este país es muy difícil que tenga parqueo para visitas. Hay un letrero que dice, no hay estacionamiento para visitas. ¿Qué le vas a brindar? ¿Qué vas a cocinar? ¿Qué vas a mandar a pedir? Todo eso es una logística. ¿Qué música vamos a escuchar? Ah, que papi escucha bolero de la época de no sé cuándo. ¿Qué edades tienen esas personas que van a asistir ese evento? Exactamente. Y si eso es en la casa, señores, ¿qué no será ya una cosa a otros niveles? Una boda, un bautizo, que aunque sean personales, pues el dueño del evento lo que quiere es agradar a todos sus invitados. Que ese es el punto final. Y en los eventos corporativos, pues ya es más amplio porque entra en juego una marca, entra en juego el valor de un producto, entra en juego una imagen. Entonces, son una serie de puntos que hay que ver a la hora de hacer un evento. Te decía que cuando hablamos de eventos sociales y los diferenciamos, es para crearles como una etiqueta. Lo mismo pasa con los eventos culturales. No hay evento de ninguna índole que no tenga una parte artística. O sea, tú tienes un lanzamiento de un libro que es cultural. Porque todo lo que tiene que ver con las ramas de artes escénicas, música, audiovisuales, escritura, lectura, tiene que ver con la rama cultural. Pero no hay ningún tipo de evento que no tenga música de fondo, así sea grabada o música en vivo. Participación artística, escénica, en vivo. Entonces, no me gusta separarlo. Lo que sí te puedo decir es que cuando nosotros estamos hablando de producciones artísticas, todos los eventos tienen la misma variable en común. Todos. Tú me vas a decir, pero Ana Teresa, un evento en mi casa, un evento en el Teatro Nacional, un evento, tiene lo mismo. Claro. Tiene lo mismo. Porque yo te puedo decir que primero. En mayor o menor escala, pero al final. Exactamente. No podemos menospreciar ningún tipo de evento, ni creernos los grandes productores, porque ayer llenamos San Susi, ahorita estamos en el Teatro Nacional y mañana estamos en una rueda de prensa de 50 personas. No. Todos los eventos tienen su presión y son proyectos que hay que ponerle atención a cada detalle. Pero para responder la primera pregunta que me hiciste, lo primero es determinar cuál va a ser el objetivo de tu evento y si tu evento es rentable. No me refiero a rentable solamente con el tema de que si me traes remuneración económica, no. Si mi objetivo del evento es comunicar, tengo que ver cuál, o sea, qué paso yo tengo que agotar para que ese mensaje que mis invitados, yo quiero transmitirle, lo reciban de la manera adecuada. Y ahí hay entonces una confluencia con el tema de relaciones públicas y prensa. Exactamente. Ahí involucramos a otros oficios. Otros oficios en época pasada. Porque eso del cómo y dónde, y cómo lo voy a decir, tiene mucho que ver con el manejo de las relaciones públicas. Claro que sí, y eso no pasa de moda, señores. Sí tenemos ahora mismo una facilidad con las redes sociales, con los dispositivos móviles, que es la inmediatez, o sea, es mucho más rápido. Te voy a mandar una invitación digital, consideres invitado. Exactamente, y de repente vas a cubrir un evento y ya, aunque lo tradicional no, porque a mí lo que es protocolo y lo que son las tradiciones que funcionan, para mí eso no pasa de moda, pero mientras antes tú tenías que llegar al medio, a descargar la nota de prensa, ya tú tienes todo en el móvil y no se ha acabado el evento cuando ya tú tienes la noticia arriba. Exactamente. O sea, el tema de la tecnología nos ha apoyado muchísimo. Y cualquiera te transmite en vivo por las plataformas digitales. Exactamente, entonces, eso es una de las tendencias que hemos... Y que ha revolucionado también el oficio del organizador del evento. Definitivamente. He asistido a eventos donde hay que dejar los celulares en la puerta. También, porque depende del objetivo que tenga ese evento. Exactamente, no, porque a veces son eventos muy privados, entonces hay una persona que te recibe y dice, por favor, su móvil puede dejarlo aquí. Cuando termine el evento, usted se lo lleva. Exactamente. Esos son eventos ya que son íntimos. Exacto. En donde se quiere controlar también lo que va a salir luego en la prensa, ¿no? Y en los medios digitales. Exactamente. Hacia la sociedad, digamos. Exactamente. No, también se quieren crear campañas de expectativas. Lo primero es determinar qué yo quiero lograr con ese evento. Y si lo que yo estoy planificando de ese evento me va a hacer cumplir con ese objetivo. Ya después que yo tengo eso claro, entonces yo empiezo lo que es un diseño y conceptualización. Desde la decoración. Todo va amarrado. Cuando yo digo conceptualización, Yanela, yo te estoy hablando desde cómo yo voy a llevar esa línea de comunicación, qué colores e imagen visual vamos a utilizar para ese evento. Si el evento tiene un tema y si el evento tiene una línea de color y si el evento tiene un objetivo, todo tiene que ir amarrado en eso, en el color. La línea de decoración. Por eso es que tú has visto eventos que son eventos, vamos a decir, típicos dominicanos. ¿Qué tú piensas cuando te llegan los típicos dominicanos? Mira, te llegan las cosas rústicas a la mente, te llegan cosas de madera, elementos típicos. De la gastronomía dominicana. De la gastronomía dominicana y de repente te llega el evento y tú tienes cristal, tú tienes sillas que son contemporáneas, modernas. Tienes, en vez de tener los canapés que sean de la gastronomía dominicana, tienes cosas que son extranjeras. Entonces, ahí hubo una mala conceptualización. Entonces, tú, a lo mejor mucha gente llega al evento y no se da cuenta, pero el que sabe que recibe una invitación, que vio un tema, dice, pero aquí hay un fallo. Y no solamente nos estamos perdiendo, se pueden perder en eso, sino cuando hablamos de la parte artística. El cumpleaños de carnaval y te dan todas las... Cumpleaños en febrero y quiero hacer un convertido carnavalesco. Pero tú tienes que elegir cuál carnaval. O sea, hay bailes de máscaras, está el carnaval de Brasil, está el carnaval dominicano. Y de repente tú tienes montado todo ese panorama y todo eso. Y de repente la parte artística es lo que te sale una mujer bailando zamba cuando el carnaval era dominicano. Entonces, ahí es que entra la parte de que cuando tú estás contextualizando, tú tienes que investigar. Es muy fácil para personas que son gestores culturales hacer el crossover a productores de eventos porque tienen la base de investigación. Pero es muy difícil un productor de eventos que no lee, que no investiga, llegar a proyectar de verdad un producto que sea el que se quiere lograr. Claro. Y es muy costoso, encarece mucho un evento, buscar una persona como tú, que eres una entendida en la materia, en la producción, montaje y diseño de eventos. No, para nada. Y te voy a explicar por qué. Porque cuando tú entregas tu producción o tu proyecto o eso que tú quieres lograr a una persona que maneje todas esas variables, que sepa gerenciar un proyecto y que encima de todo se eche esa responsabilidad en sus hombros, sea la que sea las consecuencias. Entonces, ahí lo que tú pagas es por tu tranquilidad. Y por el objetivo final, que es lo que tú debes lograr. Que es organizar un evento. Claro. Que la gente se sienta cómoda. Ya los eventos, Yanela, no son para bailar, beber, comer. Los eventos son para vivir experiencias que son las que las personas van a recordar y son las que te van a llevar a cumplir tu objetivo. Aquellos que te emocionaron, que las emociones nunca se olvidan. Así mismo. Exacto. Y todos son emociones. Tratemos de que esas emociones siempre sean positivas porque es la que va a hablar bien en nuestro evento. Ya los eventos son para comunicar. Claro. Mientras yo antes pagaba publicidad en una valla, no es que no se siga haciendo. Se sigue haciendo, claro. Todas las cosas son diferentes. Pero a nivel corporativo es más rápido tú comunicar algo a gran escala y más económico que hacer publicidad muy tradicional. Y sobre todo invitando a las personas que tienen que ver con eso. Con ese evento y que van a replicar tu mensaje. Como por ejemplo cuando se hacen eventos en donde están los líderes de opinión pública. Exactamente. O dueños de medios de comunicación. O los dueños de medios. O por ejemplo esos eventos ya de marcas conocidas que tú dices, pero esto está lleno de influencers y de artistas. ¿Por qué? Porque esos influencers lo postean y todos los seguidores los repostean o se enteran. O un evento internacional. Es decir, tenemos un gran seminario o conferencia aquí con participación internacional. Exactamente. Lo importante es agotar cada parte del proceso que lleve un evento y realizar un buen diseño. Yo le digo siempre a mis alumnos, cuando le digan un tema, no se me vayan a Pinterest. Investíguen. Si es una película, vean la película. Si es una canción, escuchen esa canción en diferentes contextos para que puedan entonces diseñar y cuando tú llegues al evento, sea el tema real para que cumpla con el objetivo del evento. Así es, así es. Pero esos son desde eventos lúdicos hasta eventos más serios. Como por ejemplo conferencias internacionales. Claro que sí. Y discursos y charlas magistrales. Y congresos. De grandes personalidades que vienen. Cumbres de presidentes. Todos los eventos contienen la misma variable. Y la misma organización. Exactamente. Tú trabajas con un equipo de prensa también. Claro que sí. Quiero decir, tu compañía tiene grandes... Nosotros estamos... Tiene... O sea, confluyen... Diferentes... Personas de diferentes oficios. Diferentes oficios. Exactamente. Porque eso también es otra cosa. La importancia de... Es multidisciplinar. Exactamente. De repente tú necesitas un escenógrafo. Y necesitas... ¿Eh? Así es. ¿Quién va a preparar la comida? Todo. Entonces, eso es lo importante. Yo saber cómo se hacen las cosas. Cómo yo entiendo que deben de hacerse. Contar con los mejores profesionales y colegas del área para yo saber exigir. Y descansar. En que así como mi cliente descansa en mí, esa producción, yo saber que tengo una buena maestra de ceremonia, que tengo un buen equipo gastronómico, un buen equipo de protocolo, que mientras yo estoy atrás con los controles, el evento se está desarrollando. Porque ellos también son unos duros. Exactamente. Bueno, un espectáculo, un evento, es multidisciplinar, ¿no? Exactamente. Y tiene muchos aspectos. Pero si queremos poder aprender de eso, continúan tú con los diplomados, ¿no? Claro que sí. Impartiendo los diplomados. Los diplomados. Constantemente. ¿Hay una página web de Ana Teresa? Sí, claro que sí. Y ven masteracademy.com. Ahí hay información sobre todo. Ahí está toda la información. El diplomado se llama Diplomado en Dirección y Producción de Eventos. Diplomado tiene 15 módulos, Yanela. No solamente es, vamos a hablar de montaje, vamos a hablar de decoración, no. Estamos preparando productores integrales en la industria de los eventos. O sea, mi misión como profesional es lanzar más profesionales que estén a la altura de esta industria. Porque mientras se piensa que esto es una profesión simple, que todo el que tenga talento pueda hacerlo, eso no es así. Tenemos que estar a la altura de lo que el mercado está requiriendo y este mercado es cada vez más competitivo. Entonces, el diplomado tiene 15 módulos, va desde la creación de la marca personal, del event planner y manejo de las emociones. Que tú sabes que con mucho estrés manejamos nosotros los productores, cualquiera se sale de sus casillas y de sus cabales. Aprender a conocernos para que eso no pase. El protocolo. Autodominio. Sobre todo eso. Filosofía FEN. Así mismo. Y esa es la parte más difícil. Entonces, Iven Master Academy, pueden llamar a los teléfonos 809-333-4466. Que ahí mi querido Gerardo les va a atender. También pueden escribir via WhatsApp al mismo número. Así mismo. Un abrazo para Gerardo. Una eminencia, ese muchachito. Gerardo, tremendo a todos. Así mismo. Gracias, Ana Teresa. Gracias, Yanela. Se nos fue el tiempo. Ay, sí. Este evento ha terminado. Este evento ha terminado. Ha sido un gran honor. Pero se ha logrado. Encantada de haberte recibido, Ana. Gracias. Mucho gusto. Gracias. A ustedes, amigos, nuestro agradecimiento de que nos hayan acompañado durante todo el matutino Ojalá y en cita cultural del matutino Ojalá. Que tengan un feliz día. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.